mañana y como te anticipamos en los titulares, ¿No? Vamos a hablar de la situación de personas jubiladas, de la exigencia, ¿No? Y para más detalle estamos en comunicación con Nora Viallo que nos va a traer buena información acerca del plenario de trabajadores jubilados. Eh buenos días, Nora, Marcos Barroso los saluda, ¿Cómo está? Buenos días, Marcos, acá bien, después de haber hecho una jornada muy importante ayer eh a nivel nacional, ¿No cierto? Con acciones en varias provincias, eh, nosotros somos eh una coordinación entre organizaciones de jubilados, entonces, eh, nosotros en en AMBA hemos concentrado en Plaza de Mayo, eh, y hecho ahí un acto importante con presencia de las organizaciones, pero también de de agrupaciones sindicales que nos acompañan, eh, de sectores combativos, ¿No es cierto? Y bueno, en el resto del país ha habido concentración en Santa Cruz, donde también están enfrentando eh la resolución del gobierno de Alicia Kirchner y de Máximo, de agregarles un descuento jubilatorio a los ya jubilados, lo cual es muy grave y eso puede marcar una tendencia nacional a aplicarlo en todos lados, en en Chubut para garantizar el pago de las jubilaciones porque hace tres meses que no cobran, o sea, vienen con un retraso desde el año dos mil diecinueve de tres meses, en Córdoba y en Entre Ríos, movilizados en defensa de las cajas, eh, bueno, se han hecho acciones, eh, como te digo, en, en Río Negro, en, en diferentes, en Salta, en diferentes localidades para manifestar, este, eh, el reclamo de las organizaciones de jubilados, ¿no? En primer lugar, eh, pedir una nueva movilidad basada en la inflación y en los sueldos, ¿no? Que sea automática y no como la actual que está por detrás de la inflación, por ejemplo. Total. También se pide un aumento, eh, un aumento de emergencia porque, eh, mirá, está demostrado, acaba de haber un juicio, este, eh, en Bahía, donde se ratifica que efectivamente los jubilados durante el gobierno de de Fernández, en el momento que suspendió la movilidad, perdieron entre el siete y el veinte por ciento, siete por ciento los de la mínima, y hasta el veinte por ciento los que eh cobran más que la mínima con la suspensión de la movilidad, y veníamos de perder casi el veinte por ciento durante el gobierno de Macri, por la ley que también votaron los peronistas, ¿no? Así que esto viene de largo. Total, totalmente. Eh, y qué importancia es esta, ¿no? De 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 pedir también un aumento de emergencia, ¿no? En plena pandemia donde eh la situación es muy compleja, la económica, y también, bueno, la 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 pandemia en sí, y la enfermedad, y pidiendo también vacunas, ¿no? Sí, pero mira, acá eh tenemos que tener claro, yo creo que todo el mundo tiene que tener claro que con la plata eh de los jubilados, o sea, con con lo que los tipos retienen aplastando las jubilaciones, están pagando eh subsidios a los empresarios. Entonces. Porque sale de la de las de los fondos de ANSES el pago de los repro hoy en día. O sea, le dan a los empresarios plata para que paguen los sueldos, pero se la dan de los fondos jubilatorios, en vez de darles a plata a los jubilados, ¿no es cierto? ¿Me entendés lo que te digo? Sí, 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 sí. Después, el año pasado dieron los ATR, que era lo mismo, un subsidio a trescientas mil empresas, en nombre de la crisis, también salido de la de los fondos de ANSES. Entonces esto es algo que que tiene que terminarse, por eso planteamos la intangibilidad de los fondos, pero también que devuelvan todo lo que nos robaron. Y un aumento de emergencia, es un aumento de emergencia a una jubilación que está en veintitrés mil cuarenta y cinco pesos la mínima, y ese aumento tiene que ser proporcional a las escalas jubilatorias, porque también están aplastando todas las escalas jubilatorias, y una mínima de sesenta y cinco mil, con veintitrés mil pesos, ¿quién vive? Un jubilado tiene que salir a la calle a trabajar o a comer en los comedores populares, que es la realidad que estamos pasando ahora. Totalmente, totalmente, la verdad que sí, muy compleja, y también importante, uno de los pedidos, que bueno, van a van a ser, están pidiendo la reunión con el presidente, y uno de los pedidos, esto de de también garantizar el acceso a la jubilación de personas adultas mayores que no llegan a los treinta años, debido a que, bueno, les faltan los aportes, ¿no? Pero también pedir que el acceso a la jubilación, ¿no? En esta en esto que decís vos, ¿no? Veintitrés mil pesos jubilación no alcanza para nada, pero personas que están en peores situaciones aún, ¿no? Por supuesto, porque vos tenés que hay alrededor de dos millones de trabajadores, y sobre todo son mujeres, en edad de jubilarse que no acceden porque te piden treinta años de aporte en blanco. Y yo te pregunto, ¿quién de la generación que ahora se va a jubilar tuvo la oportunidad de trabajar en blanco toda su vida? Claro. Nosotros somos de una generación anterior que nos tocó un periodo de empleo pleno y trabajo en blanco. Los que siguen son producto de todo el proceso de las privatizaciones y los despidos y del festival que significa el trabajo en negro, ¿no es cierto? Y precario. Entonces no tienen aportes, pero no porque no hayan trabajado. No tienen aporte porque se les permite a la patronal de contratarse en negro, ¿no es cierto? Esa es la realidad. El propio Estado es un contratado en negro. Ya sabemos que tiene gente en negro, el propio Estado. Entonces todo eso se tiene que terminar. Pero al jubilado y al adulto mayor le tiene que pagar una jubilación como corresponde. Y que, ¿y de dónde sale la plata? Y bueno, muy simple, que los patrones aporten porque están eximidos de aportar. Que haya un bono extraordinario, un impuesto extraordinario a las grandes fortunas que se han beneficiado durante décadas y décadas con el trabajo en negro. Que pongan a todos los trabajadores en blanco. Entonces vas a tener el doble de aportes de lo que hay ahora, en realidad, en la parte trabajadora. Si restituyen los aportes patronales, vas a tener el 100% de salto porque otra vez todo el sector que nos está aportando tiene que aportar, ¿no es cierto? Hay una solución y nosotros la estamos planteando. Queremos que nos escuchen porque no nos escuchan. Totalmente. Nora, ¿y ya se ha pedido formalmente tener una reunión con el presidente, con alguien del Ejecutivo Nacional? Sí, el jueves de la semana, no, el miércoles de la semana anterior entregamos un pedido de reunión con todo ese temario de lo que estamos comentando ahora, incluyendo la necesidad de vacunas para todos, que se intervengan los laboratorios y se fabrican en Argentina porque los adultos mayores que estamos vacunados tenemos una sola dosis. No tenemos las dos completas, con lo cual no hay inmunidad. Y a su vez, si no se vacuna al conjunto de la población, la enfermedad sigue persistiendo. Muy bien, vacunan a los adultos y el resto se sigue contagiando, o los contagian a los adultos vacunados. Totalmente. Hay que vacunar a todos, por eso hay que fabricar la vacuna casi, hay capacidad para hacerlo. Totalmente. Nora, nos vamos a quedar muy pendientes, esperemos, bueno, que tenga respuesta, ya hace una semana que han presentado el pedido, por lo que mencionas, más de una semana porque es jueves, bueno, esperemos que tenga respuesta a esto y plantearle luego a este plenario todas estas exigencias, no al gobierno. Efectivamente, y queremos tener una discusión porque el año pasado en el debate de la movilidad no nos convocaron a pesar de que pedimos estar en los debates de la dictamen al. O sea, las organizaciones de jubilados no se las tiene en cuenta para nada. Totalmente. Nora, te agradecemos mucho, nos vamos a quedar muy pendientes de esto y bueno, si hay novedades, obviamente estaremos en próximas comunicaciones. Bueno, muchas gracias y también decir que nosotros estamos exigiéndole a la CGT y a la CTA que se pongan en movimiento con el tema jubilatorio y salarial porque ellos están muy sentados con el gobierno, con el Fondo Monetario Internacional y los empresarios y no con los trabajadores. Totalmente. Nora, que tenga buen día, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nora Viaggio nos comentaba esto, ¿no? Que surgió luego el plenario de trabajadores y trabajadoras jubiladas del día de ayer. Bueno, estas exigencias ya hace más de una semana que se ha pedido una reunión con el presidente o alguien del Ejecutivo Nacional. Están esperando respuestas. Gracias. 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 Gracias.